Germán Maldés, mejor conocido como Tintán, nació el 19 de septiembre de 1915 en México. Considerado una estrella más del cine mexicano, comienza a trabajar en la emisora XCJ, donde un día lo mandan a arreglar un micrófono. Para ello se encontraba haciendo pruebas de audio imitando a algunos personajes. Para su suerte se encontraba al aire, y el dueño de la emisora, Pedro Meneses, lo escuchó impresionado y decidió promoverlo a locutor, donde logró hacer una buena carrera. Tiempo después fue invitado a participar en el teatro, llevando consigo el personaje Topillo Tapas, sin embargo tuvo que cambiarlo para no tener problemas adoptando el nombre de Tintán. A finales de los 60 fue su voz la que lo inmortalizó interpretando al oso Balú en la película del libro de la selva y la del gato O'Malley en los aristogatos. Lamentablemente murió el 29 de junio de 1973 a causa de un cáncer hepático que lo indujo a un coma hepático. Noriyuki Morita, mejor conocido como Pat Morita, nació el 28 de junio de 1932 en California. De origen japonés y enfermo desde los dos años por tuberculosis espinal, se pasó su infancia en el hospital hasta que logró recuperarse. Sin embargo, en ese tiempo Estados Unidos estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, por lo que fue recluido junto a su familia a un campo de internamiento en Arizona por ser japonés. Una vez terminada esta guerra, su familia abrió un restaurante y él se empleó como mesero y cómico en el mismo. Al mismo tiempo terminó sus estudios e hizo una licenciatura en aeronáutica, la cual decidió que realmente no era lo que quería, por lo que comenzó a actuar en algunos clubes de noche, hasta unirse a los Groundlings, grupo que le abrió camino al estrellato. Incursionó en varias películas, pero la que más llegó a la audiencia fue la participación en la película Karate Kid, tomando el papel de Kesuke Miyagi y su famosa frase Dar cera, pulir cera. Lamentablemente murió a los 73 años en su casa. Peter Weller nació un 24 de junio de 1947 en Wisconsin. Su sueño era convertirse en un gran trompetista de jazz, sin embargo el camino que decidió tomar fue el de la actuación. Estudió en la American Academy of Dramatic Arts y debutó en el cine en 1979 en el largometraje de Richard Lester, Butch and Sundance, The Early Days, como Jolie Force, un personaje secundario. Sin embargo, la película que lo impulsó a la fama fue The Adventures of Bukharubansai Across the Eighth Dimension, una película de ciencia ficción donde la Tierra se ve amenazada por alienígenas. Pero la mejor película que nos ha dejado y con la que podemos recordarlo es Robocop, interpretando el papel protagónico de un policía que lucha por la justicia. En los últimos años Peter Weller ha interpretado papeles secundarios y participado en series televisivas como Dexter.